Euforia, como lo dije en el micrófono, a mí no me gusta alabar a los luchadores y mucho menos a mis rivales. Pero esta noche demostramos que tú eres un coloso y un coloso de la laguna, pero yo soy un coloso hecho de aquí de México. Y sobre todo que no voy a descansar hasta tener no un mano a mano cualquiera. Tiene un duelo de máscara contra máscara porque esta noche quedó demostrado que esta rivalidad puede dar mucho y qué mejor de un viernes espectacular porque te voy a acordar, porque te voy a buscar hasta que me aceptes un duelo de máscara contra máscara.